¡Gracias! Bueno, estoy aquí para hablaros de leyes, lo siento, pero es necesario que sepáis que existen. Lógicamente no voy a entrar en esta facultad con un chorro de artículos, de códigos, de normas nuevas, porque os podéis volver locos. Como dice mi hermano, los abogados hablamos en castellano antiguo. Entiendo que es complicado, a mí me cuesta también entenderos a vosotros. Por suerte o por desgracia llevo 20 años en este sector relacionado con la tecnología desde el mundo de las leyes y ya más o menos creo que me voy acostumbrando a vuestra forma de expresaros. Esto, imaginaros en un juzgado. Hablar de leyes en un juzgado, bien. Hablar de informática y tecnología en un juzgado, mal. Es muy complicado explicarle a determinados letrados o determinados jueces cómo funciona la tecnología y cuáles son los límites. Los límites en el sentido de la prueba ante un juzgado. ¿Y esto por qué lo digo y por qué empiezo por aquí? Porque no sé si alguno de vosotros se ha planteado que en el futuro puede realizar periciales informáticas. Podéis ser lo que se llama forense informático, se llama así, o lo que viene siendo el hacker. En nuestro sector llamamos al hacker forense informático. Es el que a petición de un cliente o a petición de un juzgado prepara un informe sobre cómo han sucedido los hechos. ¿Qué dice la tecnología? De lo que ha ocurrido, imaginaros en un caso de phishing, una estafa en un banco. O imaginaros en un caso de ciberacoso. ¿Cómo ha ocurrido y por dónde han pasado todos los datos que le van a dar al juez la prueba definitiva de quién tiene la culpa o no? Por suerte la tecnología deja rastro de todo. El problema siempre empieza donde termina la tecnología. Ahí donde termina el último ordenador, ahí empieza la investigación tradicional de las autoridades policiales. Las autoridades policiales también tienen que conocer cómo funciona la tecnología y tienen que saber que existen las leyes. En ese sentido, la exposición que voy a realizar simplemente va a hacer un recorrido bastante light por lo que es el mundo del derecho en relación con las tecnologías. Como digo, no voy a abrumaros con artículos porque os podéis volver locos. Me conformo con que salgáis de esta sala sabiendo que la tecnología tiene límites legales y límites bastante potentes. También comentaremos por qué esos límites legales no siempre funcionan. La primera diapositiva que os presento es esta. Esta noticia es de esta semana. Esta semana, hoy es lunes, bueno, digo, desde el viernes creo que me parece que salió. Dice el presidente de la Fundación Telefónica. El único libre soy yo. Tengo un Nokia antiguo. Ni Google, ni Apple, ni Facebook saben de mi vida. Cuando la gente de la calle habla de tecnología piensa en lo cómoda que es la vida ahora, lo fácil que tiene muchas cosas y piensa también en, caramba, me espían porque esto ya lo oímos todos en las noticias, lo vemos incluso en los anuncios. Hace poquito salía un anuncio de Apple diciendo que la privacidad no puede ser un lujo y que ellos ofrecen privacidad. Es decir, ya las empresas nos ofrecen privacidad como algo añadido, como algo de calidad en sus productos tecnológicos. Dice que es un atentado a la libertad que los idiomas más hablados sean iOS y Android. En realidad no podemos vivir hoy sin el mundo de la tecnología. Con lo cual decir que el único libre soy yo, que tengo un Nokia, ¿hasta qué punto eres libre? Porque uno de los derechos, derechos casi reconocidos, voy a decir casi porque no está desarrollado, pero ya hay una ley que se aprobó en diciembre del año pasado que dice que tenemos el derecho de acceso a Internet. Esto está en la ley, ya existe. Entonces, si tenemos derecho a acceso a Internet, pues es porque es algo positivo. ¿Y por qué se ha regulado, por qué se ha incluido en una norma? Porque hay una brecha generacional, porque hay una brecha con la España despoblada, porque hay problemas de acceso a la tecnología y porque acceder a la tecnología, al fin y al cabo, es acceder a la información. De manera que, el señor dice que es libre, pero no puede ejercitar todos sus derechos si reniega de la tecnología. Derechos reconocidos legalmente, insisto. No hay leyes en el ciberespacio. Cada vez que alguien dice esto, yo me tomo un chupito. Entre mis colegas del sector, tenemos determinadas frases que implican chupito. Y una de ellas es esta. No hay leyes en el ciberespacio. Internet ha venido para quedarse. Esa es otra. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Esa es otra de las grandes frases. Esas frases son de hace 10 años. Y cada vez que alguien da una clase magistral y te suelta una frase de esas, dices, oiga, es que hace 10 años ya era así. Díganos algo nuevo. ¿Cómo que no hay leyes en el ciberespacio? ¿Pero qué soberana estupidez es esa? Por supuesto que hay leyes. Otra cosa es la aplicación práctica de la ley a la realidad. Al caso particular de un ciudadano que ha tenido un problema en las redes. Y quien habla de un problema habla de venganzas del porno, habla de... ¿Sabes lo que es, no? ¿No? Nadie la ha sufrido. Menos mal. Cuando hablo de venganza del porno, hablo de la venganza típica de la pareja que rompe, tiene fotografías de contenido erótico, semierótico, y las lanza a las redes, las intercambia. ¿Os acordáis de hace tres años el caso de los jugadores del Eibar? Un trío. ¿Y cómo se difundieron el vídeo? Esas noticias están a la orden del día. Y a eso se aplica la ley. A eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, sí que hay leyes en el ciberespacio. Esta es la cara que se me queda a mí cuando alguien me lo dice. Tenemos que despejar la incógnita. Porque si hay leyes en el ciberespacio y resulta que todos pensamos que cuando algo está en el mundo de las redes, nadie puede hacer nada, date por perdido. Voy a hacer una palabrota. No es cierto. No es cierto. Y yo llevo 20 años dando charlas sobre este tema. Yo terminé mi máster de Derecho Informático, antes se llamaba así, en el año 2001. Imaginaros quién hablaba de tecnología en el año 2001. Imaginaros una abogada hablando de tecnología. Nos miraban como bichos raros. Éramos los frikis del mundo de la abogacía. De hecho, la gente de informática nos miraba diciendo, si no tenéis ni puñetera idea de lo que estáis hablando. Y un poquito era verdad. Pero porque no conocíamos el contexto. Hace 20 años yo ya decía que las leyes, para aplicarlas en Internet, necesitan recursos. Si la tecnología avanza muy rápido, los recursos no pueden ir tan rápido. Con lo cual, ¿qué más da que haya leyes? Esa es una de las dificultades y lo veremos luego. Para despejar esta incógnita sobre cómo se aplican las leyes, yo he tenido que estudiar muchísimo. Como digo, en el año 2001 hice mi máster en Derecho Informático. Después empecé mi primer doctorado. Se llama Seguridad del Estado y Privacidad. Era muy largo el título Seguridad del Estado, Tecnología y Privacidad. Y es en relación de cómo el Estado, con la tecnología que tiene a su disposición, puede protegernos de los malos. Sin embargo, una mala utilización de esa tecnología puede dejarnos completamente desprotegidos. ¿Y eso qué significa cuando digo mala utilización? Yo cuando los gobiernos utilizan la tecnología para manipularnos. ¿Todos habéis oído hablar de fake news? ¿Kembrich Analítica? Un poquito menos. Bueno, Trump y lo que hace con la tecnología y cómo manipula las noticias y le echa la culpa a los rusos. Sabéis todos, ¿no? Bueno, pues eso es una utilización de un gobierno, utilización de la tecnología por un gobierno, mal hecha, mal aplicada. Porque trata de manipular la opinión pública. De eso iba un poco mi primera tesis. Mi segunda tesis, que acabo de empezar ahora mismo mi segundo doctorado, empezaba ahora en septiembre, estoy con los cursos, de aquí me voy a clase como alumna, va sobre responsabilidad social tecnológica. La producción sostenible y responsable de la tecnología en las empresas. El término responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, yo creo que sí que habéis oído hablar de eso, de cómo las empresas tienen que tener un compromiso con el medio ambiente, con las personas, para aquellas a las que dirigen sus productos o sus servicios y con la tecnología pasa lo mismo. Bueno, pues entre la ética, la autorregulación, las leyes y la realidad hay grandes distancias. Pero sin todo eso, la sociedad se va al carajo. Porque ¿qué hacen las normas? Regular la convivencia social. ¿Qué hacemos en Internet? Convivimos. Todos convivimos en el mundo digital. Todos tenemos ya identidad en el mundo digital. Y sin leyes no podríamos sostener esa convivencia. ¿Problemas? Internacionalidad. ¿Problemas? Globalización. Claro que hay problemas. Pero para eso trabajamos. Para despejar esas incógnitas y ver dónde es necesario regular. ¿Y dónde es necesario regular? ¿Hay que hacer leyes cada cinco minutos porque la tecnología ha cambiado? No. No. Hay normas del derecho romano que todavía se pueden aplicar hoy a la utilización de la tecnología. Yo recuerdo un caso de Fissin en un banco, en este caso era Bankia, diciéndole al juez que el banco no había actuado correctamente. Había sufrido una crisis de seguridad en su sistema informático y no había actuado según el protocolo de seguridad que él mismo tenía marcado, que esta entidad bancaria tenía marcada. De manera que al no cortar inmediatamente el flujo de dinero hacia el estafador, a la petición del cliente, no había actuado correctamente. ¿Esto qué significa? Que el banco no actuó con la diligencia del buen padre de familia. Se llama así. Es una figura jurídica que viene del derecho romano. Y estamos hablando de Fissin, una estafa de internet. El derecho siempre va por detrás de la realidad. Esta es otra de esas frases del Chupito, pero es que es verdad. ¿Cómo vamos a pedirle al derecho, que toda la vida ha ido por detrás de la realidad, que actúe con la tecnología de forma inmediata, precisa y adecuada? Es ridículo. Es más, es que el derecho tiene que ir por detrás de la realidad. Y tiene que ir no solo por detrás, sino que además tiene que ir de una forma flexible. Porque cuanto más estricto es el derecho, cuando más rígida es una norma, cuando más se adapta a un caso concreto, más difícil va a ser interpretarla para casos similares, para aplicar la analogía, es otra figura jurídica que utilizamos. Entonces, la norma no solo tiene que ir por detrás de la realidad, sino que además tiene que ser flexible. No puede regular caso por caso. Cuando vimos en la tele, es que ha sufrido un acoso y esto no está en las leyes y no se le puede regular porque esto en internet no se puede parar. Primero hay que escuchar cómo ha ido el caso. Y segundo, hay que entender que el derecho tiene la misma capacidad de reacción en la vida real que frente a la tecnología. Y esa capacidad de reacción, digo que es la misma porque depende de los recursos que tengamos para aplicarla. Esa es la verdadera clave. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos. Esa última frase implica toda la Constitución Española. Esto es de la Constitución Española, es el artículo 18.4. Y habla de informática. ¿Os podéis imaginar los debates parlamentarios de todas las personas que trabajaron en la redacción de la Constitución hablando sobre informática en el año 78? Si alguien está interesado, están publicados y es muy interesante ver por qué ya hablaban de la informática en el año 78. Con mi primera tesis, uno de los libros que me inspiró para continuar la investigación, todavía se le he pasado esta semana pasada a un compañero especialista en Data Science y le encanta todo el tema de Big Data y cómo se clasifican los datos. Ese libro se llamaba IBM y el holocausto. ¿Qué tiene que ver IBM con el tercer rey? Pues mucho. Resulta que las antiguas máquinas de esa época funcionaban con pinchos sobre tarjetas perforadas. Y eso es lo que utilizó el tercer rey para clasificar la población judía en el año 40. Imaginaos, desde Estados Unidos les llegaban las máquinas, aquellos ordenadores, ellos preparaban las tarjetas perforadas por ciudadano, hacían un censo poblacional con las diferentes características de cada ciudadano. Y iban diciendo, este vive en este barrio, tiene tanta familia, no tiene. Entonces iban marcando allí donde se cumplía el requisito de esa persona. Con lo cual, el que tenía el agujero en judío y tenía el agujero en ese barrio o lo que fuera, ya la máquina lo clasificaba automáticamente. Esa automatización de la clasificación de datos personales en España se tuvo en cuenta en el año 92 con la primera ley de protección de datos, en el año 92. No sé si estabais programados todos los que estáis aquí, pero igual tampoco. No sé siquiera si estabais pensados para nacer. En el año 92 ya había leyes de protección de datos, ya se hablaba de informática. Insisto, desde el año 78 en España se tiene en cuenta que la mala utilización de la informática hace daño. Lesiona los derechos de los ciudadanos y en concreto, según este artículo, los derechos fundamentales, derechos humanos. El derecho a la vida puede ser lesionado por la informática. Asimov, las tres leyes de Asimov, de los robots. Supongo que de eso sí habéis oído hablar. La Comisión Europea, hace dos años, ya ha regulado, ha regulado no, perdón, ha creado grupos de trabajo de expertos y documentos de investigación sobre cómo hay que desarrollar esas leyes de Asimov para que los robots no hagan daño, para que los robots, en su caso, puedan tributar incluso. Porque si van a trabajar, ahora mismo es uno de los temas candentes, de si el robot tiene que tributar con el IRPF. Puedo hablaros del Código Penal y sus reformas en relación con la tecnología. Puedo hablaros de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley que regula cómo son los procedimientos en los juzgados de lo civil. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo mismo, pero en los juzgados de lo penal, cuando hay delitos. Puedo hablaros de la LOPDGDG, A ser de G, porque la llamamos así, es imposible de decirlo todo seguido. Esta es la ley que os comentaba hace un momento, del año pasado, de diciembre, que reforma la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos se crea en el 92, sufre otra reforma posterior y la última es esta. ¿De acuerdo? Del 92, luego tenemos la última que añade esa GDD. ¿Por qué? Porque se ha metido un título entero, el título 10, que se llama De la Garantía de los Derechos Digitales. A lo que simplemente habla sobre los datos de carácter personal de los ciudadanos, se le ha incluido una parte que habla de derechos digitales. Testamento digital, protección de los menores, en especial, derecho de acceso. ¿Habéis oído hablar de los partidos políticos que te clasifican? ¿No habéis oído hablar que ha habido muchísima revolución? ¿Ponte en esta lista para que no te clasifiquen, para que no tengan tus datos? Bueno, hubo una, nos asociamos, un montón de grupos, de plataformas, de personas involucradas con la sociedad civil y con la lucha por los derechos, para pedirle al defensor del pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad, es decir, que dijera que precisamente ese artículo que hablaba o que le permitía a los partidos políticos clasificarnos, según nuestra ideología, en base a los datos que publicamos en las redes sociales, fuera declarado inconstitucional, que los partidos políticos no pudieran meternos en cajas en función de nuestra ideología. ¿Veis lo que os he contado del IBM y el holocausto? Imaginaros nuestra cara cuando nos dicen que ahora los políticos nos pueden clasificar por ideologías. Eso es gravísimo, estar clasificado por tu ideología política o religiosa. Esas bases de datos son peligrosísimas, porque la garantía informática, la garantía de seguridad informática no existe 100%. Entonces, imaginaros, a ver, en manos de quién cae eso. Y en función de tu ideología, puedes ser contratado o no. La clasificación de los ciudadanos, para provocarle perjuicios, ya no voy a hablar de un seguro, de un contrato, de un juez que puede rastrearte en las redes para saber de qué palo vas, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley de protección de datos, lo que dice es, oye, los datos se pueden clasificar, pero no de cualquier manera. Tiene que haber garantías. Y luego añade ese último título, título 10, que como digo, tiene diferentes apartados. Uno de ellos ha sido declarado inconstitucional, que es esta capacidad que se otorgaba a los partidos políticos. Claro, la ley no se lo permite hacer, pero ¿quién nos garantiza que un partido político no se dedica a rastrear gente y hacer esas clasificaciones? Bueno, pues pueden hacerlo efectivamente, pero ojo como les pillen, se les cae el pelo, pero como todo en la vida. La ley te lo prohíbe, si tú lo haces, la tecnología te lo permite. Es como cuando me dicen, se venden mirillas con cámaras. Tú puedes poner en la puerta de tu casa una mirilla con una cámara, pero si es que es ilegal grabar el rellano. O, bueno, esto es un caso que me pasó hace bastante tiempo, hace como 10 años, una empresa repartía teléfonos de empresa a los empleados y entonces tenía una centralita virtual que podía encender y apagar el sistema de grabación de las conversaciones que se producían a través de esos teléfonos. ¿Qué ocurría con esa información? Pues la utilizaba para ver qué hacían sus empleados, porque no les decían, oye, esto solamente es para grabación, para llamadas comerciales, no puedes utilizarlo en tu vida privada, este teléfono. De manera que todas las conversaciones que se producían a través de esos teléfonos eran grabados y controlados por el empresario. Pero eso es ilegal, pero ¿cómo se puede vender ese servicio? Porque la empresa de telecomunicaciones, en este caso era Vodafone, lo permitía. Pero si es ilegal, ¿por qué se vende el servicio? Como la mirilla de la puerta. Claro que es ilegal, pero también es ilegal un cuchillo, ¿no? No, el cuchillo es legal, la cámara en la mirilla es legal, la centralita virtual es legal, lo que no es legal es lo que usted haga con eso. Pues con la tecnología pasa exactamente igual. Todos aquellos que se empeñan en criminalizar la tecnología, se les olvida que el que utiliza la tecnología es el criminal, no la tecnología de por sí. Y si ya digo todo P2P y piratería, ahí sí, ¿no? Ahí sabéis de qué hablo. Hay que cortar todo esto porque la piratería, el P2P, porque es que acaban con la cultura, bla, 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 20 años con la misma canción, taca, 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 taca. Y este año de repente empiezan las noticias de que nunca ha habido tantos ingresos para la industria de la cultura como desde que las plataformas como Spotify o YouTube están ofreciendo servicios de calidad a precios muy asequibles y sobre todo un servicio muy cómodo, que no tienes que andar descargándote de un lado, de otro, de no sé no sé cuánto, bueno, en fin. También se aprovechan de eso. Se aprovechan muchísimo los lobbies para pedir legislación cuando se les está perjudicando. Otro de los lobbies ahora que está de moda es el lobby de los editoriales de prensa. Ah, es que como Google está ganando muchísimo dinero con Google News, yo también quiero una parte de la tarta. Regulen eso, obliguen a Google a pagarme por utilizar mis noticias. Soy editor de prensa, si Google ofrece esos resultados, Google me tiene que pagar a mí. Claro, lo que decimos los del lado oscuro es, oiga, no, usted, editor de prensa, tiene que pagarle a Google porque al fin y al cabo estás poniendo una alfombra roja a los usuarios de Google para que accedan a tu periódico. No se está apropiando de los contenidos como si Google creara esa noticia, como si fuera la agencia de prensa, sino que pone a los usuarios de Google en pista para conocer esos contenidos. Lo están haciendo tan mal que ¿qué hizo en su momento? Esto habla, yo creo que fue hace cinco años, pierdo la noción del tiempo con la tecnología. Google News dijo, fuera, cortado. ¿Habéis intentado alguna vez acceder al apartadito de Google donde pone noticias? Te sale el listado de resultados y cuando vas a pincharte y dices, lo siento, no podemos tener Google News porque nos pedían dinero. Ridículo, en fin, leyes existen, leyes se exigen y muchas completamente absurdas que no tienen ningún tipo de aplicación ni real ni justificación para la protección de derechos ni de la industria. He puesto otros ejemplos, bueno, la ley de protección de datos, también es muy famoso el reglamento de protección de datos. Todos estamos hartos en el último año, política de privacidad, acepta aquí, hemos cambiado, estos son mis cookies, te van a encantar, por favor, di que sí a todo, todos hemos recibido mails de eso, a todo le damos que sí, nos importa tres pepinos, déjame pasar, bla, bla, bla. Pero es verdad que la ley pretende que las empresas sean conscientes de que no pueden hacer cualquier cosa con la información que dejamos en las redes. Nuestra información de navegación tiene que estar protegida y además no pueden almacenarla y utilizarla para lo que les dé la gana. Con lo cual la ley está protegiéndonos, ¿protegiéndonos de qué? Si con tecnología lo pueden hacer, si no me voy a enterar, esto es lo que me dicen muchas veces, digo ya, pero el día que tengas un problema de verdad y puedas demostrar que ha sido por una fuga de datos una brecha de seguridad en una empresa, si tú consigues eso, te puedes ir a una institución a pedir una indemnización. Mientras que si no hubiera leyes, a veces el miedo a la norma también ayuda a que las empresas no hagan demasiado. Uno de los criterios de estas normas, tanto de la ley de protección de datos como el reglamento, es el principio de calidad, que implica que solamente se pueden recabar los datos personales estrictamente necesarios para la prestación del servicio. Con lo cual si me estás pidiendo más datos de la cuenta, ya lo estás haciendo mal. Si tú para prestarme un servicio de telefonía, de voz simplemente, me estás pidiendo mi ADN, igual te estás pasando un poquito. Eso está prohibido, porque los datos genéticos además son de un nivel de sensibilidad alto, exigen por ley una protección mayor, mayores medidas de seguridad que un dato de nombre y apellido o un domicilio y eso es razonable. Los datos biométricos, hasta la aparición del reglamento de protección de datos que se aprobó en 2016, pero hasta el año pasado no fue realmente ejecutable, por decirlo de una forma sencilla, los datos biométricos, es decir, los datos del iris, el face ID, nuestro color, datos biométricos de la persona, un tatuaje, etcétera, todo eso lo consideraba datos normales, sencillos, simples, de nivel bajo de protección. A mí me parecía una barbaridad. De acuerdo, hace como 15 años en la Agencia de Protección de Datos Catalana se estableció que la utilización de la huella dactilar para entrar en una administración pública era perfectamente válido, que no invadía para nada los derechos de esa persona, que no podía perjudicarle en nada la diferencia entre tener una tarjeta de entrada con un numerito y tener alojada y almacenada la huella dactilar. Yo me acuerdo que me parecía absolutamente alucinante. Mire, yo una tarjeta la dejo ahí y ese número me desvincula y no tengo nada más que ver con eso, pero mi huella digital queda para siempre y esa base de datos almacenada de huella digital, ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién me garantiza que va a estar perfectamente protegida? Y segundo, y lo más importante, y eso se plantea la ley, ¿es necesario para fichar? ¿No hay otros medios menos invasivos y sobre todo que me pongan a mí en un menor peligro? ¿O tengo que acabar como Tom Cruise en Minority Report limando y cambiándome el ojito? Pues Minority Report tiene unos añitos como película y llevamos un camino glorioso con el tema de la biometría, luego veremos algo más. Se está trabajando en Europa en el reglamento e-privacy. Es un reglamento que quiere regular toda la información que contenemos en nuestros dispositivos, este es, en el móvil. Una cosa son los datos de carácter personal, pero hay muchísima información almacenada que interrelacionada revela datos súper importantes de nuestra intimidad. Imaginaros, en 2008 salió una sentencia del Tribunal Supremo en relación con el Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones, SITEL, que utilizaba la policía, que sigue utilizando, la policía para investigar hechos delictivos, sobre todo bandas organizadas, hechos graves, terrorismo, etc. Impugnamos esa norma porque la norma no era la adecuada, era un reglamento en vez de una ley, bueno, estos son criterios jurídicos un poco complicados. Pero lo que nos preocupaba es que no había un juez que determinase esa interceptación de comunicaciones electrónicas, tiene que ser desde el día tal hasta el día tal, no más. Tiene que ser solo en relación con estas dos personas sobre el investigado y tiene que ser almacenado de tal manera. No había una orden judicial, sino que la policía directamente podía entrar y grabar lo que le diera la gana, almacenar lo que le diera la gana. Eso sí, luego lo comunicaría, pero una vez que todo eso está almacenado y queda en una base de datos, ¿qué pasa? Entonces pedíamos que ver a un juez desde el minuto uno delimitando esa intromisión en la intimidad, no solo del investigado, que te puede dar más igual y de tal es malo que le den, pero ¿y la gente que tiene relación con ese investigado y no tiene nada que ver con el delito? Su intimidad podía quedar perfectamente comprometida. Entonces, lo que se hizo, el Tribunal Supremo, después de muchos años, desestimó la demanda, pero hicimos tanto ruido y dimos tanto alcoñazo que tuvimos la suerte de que se reformó la ley. La ley general de telecomunicaciones fue reformada, la ley de enjuiciamiento criminal fue reformada para que efectivamente hubiera un juez. De hecho, el Tribunal Supremo no quiso dar su brazo a torcer en la sentencia, pero un año después, en el año 2009, salió un acuerdo del Pleno del Tribunal de cinco líneas diciendo que tenía que haber un juez desde el minuto uno en la interceptación de las comunicaciones. Así funciona un poquito el tema de las leyes, por eso hay que tener cuidado. Este reglamento y privacy va a ir en relación con toda la información contenida. Esa sentencia del Tribunal Supremo decía que los datos de tráfico de una conversación telefónica no afectan a la intimidad, no tiene ningún problema, solamente son datos personales y como es para investigación de delitos muy graves, quedan fuera de la ley de protección de datos, van por su ley específica. ¿Cómo que unos datos de tráfico no afectan a la intimidad de una persona? Si yo sé a qué hora llamas normalmente, a quién llamas normalmente, cuánto tiempo estás hablando normalmente, qué tipo de comunicaciones, no del 2008, no había WhatsApp, por SMS, todo eso, claro que afecta a la intimidad de una persona. A mí me da una orientación sobre el comportamiento de esta persona bastante clara y eso sí puede afectar a la intimidad. Entonces, ahora el reglamento de privacy quiere ir un paso más allá para que quede bien claro, bien definido, qué es la intimidad de una persona. Jurídicamente hablando, podemos hablar de datos de carácter personal, eso es un derecho fundamental de la persona recogido en el 18.4 de la Constitución. Podemos hablar del secreto de las comunicaciones, es otro de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución con sus propias garantías diferentes a la protección de datos. Podemos hablar del derecho a la intimidad, también en el artículo 18, hecho también con garantías diferentes, derecho fundamental y la inviolabilidad de domicilio. Estos son los cuatro derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. Son diferentes y tienen sus propias garantías. Intimidad, protección de datos, ¿qué pasa? Que a todo eso, para no enredarnos mucho, lo llamamos privacidad, que viene de privacy, que es un término anglosajón que hemos acogido como si fuera jurídicamente correcto y no lo es. Entonces, cuando presentamos una demanda o una denuncia en un juzgado, tenemos que tener muy claro sobre qué derecho estamos intentando proteger a nuestro cliente. Porque como nos confundamos, aquí no ha habido ningún delito de revelación de secretos. Pum, archivado. Fijaros si es importante tener claro los conceptos jurídicos. Cito aquí otras dos normas, porque son también muy recientes y muy interesantes. La directiva NIS y la transposición, es de septiembre de 2018, la transposición al ordenamiento español, la ley española que transpone la directiva NIS, es aplicable y es sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información. Os invito a que le echéis un vistazo, porque os afecta plenamente. No voy a daros el tostón aquí con ley, 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 pero la directiva NIS es clave para vosotros. La directiva de servicios de pago, la he puesto porque es una de las últimas normas que ha salido, aprobada, y es la que habla de la doble verificación en los sistemas bancarios, en los sistemas de pago, todos compráis por internet, no me digáis que no. Y ahora empieza ya a pediros el banco esa doble verificación con el SMS. Esto viene porque se ha establecido una nueva norma, porque claro, hay tantísimas estafas a través de las redes que intentan dotarnos de mayores garantías y mayores posibilidades de protección. Código de derecho de la ciberseguridad. Esto para el que diga que no hay normas en internet. Esta edición está actualizada 25 de junio de 2019, no puede ser más actual, que estamos hablando de derecho, que esto es de junio, de hace cinco meses, para que digan que el derecho va muy por detrás. En este código del derecho a la ciberseguridad no se recogen todas las normas. ¿Por qué? Porque casi todo el ordenamiento jurídico español, de forma transversal, es decir, casi todo, todas las leyes, tienen en algún punto algo que hace referencia a la tecnología, casi siempre en relación con la protección de datos. Pero desde las normas más raras de protección del patrimonio histórico, lo que os dé la gana, casi todos tienen un artículo relacionado con la protección de datos o con alguna cuestión de seguridad de la información. En este código se recoge la normativa de seguridad nacional, la seguridad del Estado. No es lo mismo la seguridad del Estado a nivel nacional de defensa de la nación que la seguridad pública. La policía, la seguridad ciudadana en la calle, las cámaras por las calles, los drones cuando pueden grabar en determinados eventos, todo esto, existen normas que tienen que regular. La normativa relativa a las infraestructuras críticas, otro tema supercandente y super de moda. Todos los problemas de seguridad en infraestructuras críticas están siendo clave porque afecta a la seguridad nacional también. Imaginaros un problema en Endesa, una brecha de seguridad en Endesa. Imaginaros en Renfe, imaginaros en cualquier tipo de empresa multinacional que provee de servicios clave a un Estado. Tienen que tener las normas que regulen la protección, la responsabilidad. La responsabilidad es otro tema importantísimo para nosotros porque en el momento que hay una brecha de seguridad, ¿quién es responsable? La nueva ley de protección de datos, esta que os decía antes, la Sere G y GDG, tiene una previsión específica, obligado por el reglamento europeo, que dice que cada vez que hay una brecha de seguridad en una empresa, tiene 72 horas para comunicarlo a la agencia de protección de datos. Antes había una brecha de seguridad, claro, en relación con datos personales. No estamos hablando de información confidencial de la empresa, solo datos personales. Antes había una brecha de seguridad y la empresa hacía tacata, calla, tapa, la alfombra y ahí debajo. ¿Por qué? Porque la crisis reputacional podía ser peor que el perjuicio que estaba causando a sus clientes. Sin embargo, se obliga a estas notificaciones por una cuestión muy sencilla. Si hay un ataque, cualquier tipo de bull en el hackeo, craqueo, llámenlo X, en una empresa completamente novedoso, cuanto antes se sepa y antes se pueda trabajar en la reparación y vacuna, mejor. Sobre todo para informar a otras empresas y que tengan cuidado, porque la estafa del CEO, que ahora está súper de moda, ya es vieja. Sin embargo, ahora está, vamos, le está pasando cantidad de gente. Cada dos por tres hay noticias con la estafa del CEO. Cada dos por tres. Los hackeos del WhatsApp, hemos visto a Albert Rivera. Oiga, mire, pero ¿cómo ha caído en eso? Pues no utiliza WhatsApp, se me utiliza Rivera. Que es que aquí se le ocurre viendo Telegram o Signal o cualquier otra. En definitiva, infraestructuras críticas, tema clave en cuanto a seguridad de la información para detectar vulnerabilidades. Más normatividad de seguridad, equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Ahora, el FNNF, todas las empresas y entidades, las empresas que colaboran con entidades de carácter público, que están organizadas desde el Estado, desde el Gobierno, tienen que tener también sus normas y sus protocolos de actuación. Telecomunicaciones, derechos de los usuarios, ciberdelincuencia, protección de datos y las relaciones con la administración, la administración electrónica. Aquí estamos viendo también muchos problemas, porque queremos ser muy modernos y regularlo todo y venga la relación con la administración a través de la tecnología. Venga, solo por Internet, ahora ya solo todo por Internet. Oiga, que hay gente que no tiene Internet, que tenemos en España muchísimos pueblos que no tienen esa capacidad de acceso. Ya no digo la gente que no controla las plataformas para poder acceder a la administración, estoy hablando de pueblos en los que la cobertura es malísima. Entonces, no puedes exigirle a alguien o impedirle que haga determinados trámites por el medio tradicional. Con lo cual, queremos correr tanto y ser tan modernos que a veces se nos va la pinza. Bueno, esto es un slide que yo utilizo para mis clases de protección de datos y Big Data y es simplemente una pequeña relación de la normativa del derecho interno que tiene clausulitas de protección de datos. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? No hace falta que os lo leáis ni mucho menos, simplemente para que os hagáis una idea. Y estoy hablando solo de protección de datos, no de seguridad de las redes y sistemas de información, que era lo de la directiva NIS que os comentaba, que ahí ya todavía habría muchísimo más. Para los que dicen que no hay leyes en internet. Entonces, ¿qué pasa con las noticias? Se ha encontrado esta vulnerabilidad, ha sido atacado el sistema no sé qué, la información de no sé dónde está publicada, brechas de seguridad continuamente de Facebook, cada por tres multas, 100.000 euros, 150.000, que les hacen cosquillas, que les da igual, que les sale más barato hacer lo que les da la gana, porque total, por 100.000 euros o 200.000 euros a Facebook, ¿qué? Una brecha de seguridad, ¿a mí qué? Si con lo que estoy ganando, haciendo lo que me da la gana, me va mucho mejor. Pues ahí está el problema, porque sabemos quién lo está haciendo mal, con lo cual aplicar la responsabilidad no debería ser muy difícil, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí está habiendo errores en cuanto a la aplicación de la responsabilidad. No porque no haya leyes, no porque no se sepa quién es el responsable, porque eso está mal configurado, estamos hablando de sanciones nada más. Ocurre lo mismo con lo que os decía antes, desde 2001 yo llevo trabajando en estos temas, casi todas mis presentaciones desde esa fecha son basadas en hechos reales, en noticias de la semana anterior o del mes anterior, casi siempre. Cuando a mí me decían eso de que no había leyes hace 10 años, yo sacaba noticias de detenido un fulanito por publicar las cartas de no sé quién, detenido otro fulanito por publicar correos electrónicos, todo eso iba avanzando. Ha publicado los whatsapps de no sé qué, etcétera, etcétera. Todo eso, cada dos por tres o niños por acosar a través de internet, pederastas en no sé dónde, si es que todos los días tienes noticias sobre detenidos por temas relacionados con la utilización de las redes, todos los días. ¿Y eso qué significa? Dos cosas, que hay leyes y que se encuentran los responsables y que llegan a los juzgados. Todos, pues no. En la calle todos los mangantes y carteristas acaban ante un juez o en la cárcel, no. Todos los estafadores, todos los que blanquean dinero, todos los narcotraficantes, ¿toda esa gente acaba siendo juzgado? No. Sin embargo, en internet, ¡ay, Dios mío, qué horror! Hay que relativizar un poco las cosas. Y hay que ser conscientes sobre todo de los recursos que tenemos para aplicar esas leyes. Podemos exigir si en España no tenemos recursos suficientes, materiales, para que la policía pueda investigar. ¿Policías formados? Por supuesto. ¿Juzgados capacitados para llevar adelante 200.000 denuncias por injurias en internet? Imposible. Bloqueamos el sistema. El sector tecnológico dejará puestos sin cubrir en 2020 por falta de profesionales. Cuando creemos que lo sabemos todos, resulta que, no sé, el problema no es que no haya leyes, es que ya no hay profesionales. Pedófilos impunes por falta de policías. Estas noticias las he sacado antes de ayer. O sea, no estoy yéndome ahí a cosas raras. Y me he metido en el mundo y en el país. Tampoco me he vuelto loca buscando información. Los tribunales europeos pueden obligar a Facebook a retirar comentarios ilegales en todo el mundo. La Agencia de Protección de Datos acaba de aprobar un canal express para denuncias sobre contenidos de violencia contra menores y mujeres. Se refieren a canales de denuncia cuando los datos personales de estos grupos más vulnerables, así se entiende, se ven afectados por la difusión de la información en las redes. Tiene que haber datos personales. En un vídeo hay muchos datos personales. En una fotografía hay muchos datos personales. En un audio también tenemos la voz. Con lo cual, la Agencia de Protección de Datos tiene competencias para crear ese canal express de denuncia. Ahora bien, la retirada de contenidos online también afecta a la censura. Tenemos otro derecho fundamental sobre la mesa. Libertad de expresión y libertad de información. Son dos derechos diferentes. La libertad de información, emitir información y recibir, generalmente relacionada con el periodismo, con los profesionales del periodismo. Con la obligación de emitir información veraz. Y ahí ya me metería con todo el mundo de las fake news y cómo está regulado. Y la libertad de expresión y opinión es algo subjetivo. Yo opino lo que me da la gana. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que retiren mi opinión? Pero ¿por qué no puedo opinar yo? Aunque a ti no te guste. Y habéis oído hablar todos de los problemas de las críticas en TripAdvisor y las empresas intentando que se retiren. ¿Verdad que sí que hay leyes? Y sí que hay muchas cosas que os suenan y os ocurren. También habréis oído hablar, me imagino, de los WhatsApp. Bueno, el WhatsApp introduce una nueva función. Mensajes que se autodestruyen. El WhatsApp como prueba en un juzgado. Ya hay sentencias del Tribunal Supremo. Para que un tema llegue al Tribunal Supremo tienen que pasar años. Pero años. Y hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que el WhatsApp no se puede utilizar como una prueba concluyente. Sino que tiene que ser una prueba en relación con el resto de la actividad probatoria presentada por la parte. Es decir, es como un adorno, como un complemento. Pero no se puede juzgar y condenar solamente basándose en pruebas de WhatsApp. ¿Por qué? Porque supongo que todos sabéis que se puede manipular súper fácil una conversación de WhatsApp. Por lo tanto, como tal, bastaría, a mí imaginaos, yo un juzgado y la otra parte presenta unos WhatsApps. Yo directamente impugno la prueba. Digo que considero que no es auténtica y que no se ha demostrado la autenticidad de la prueba. Llaman a un forense. Llaman a un hacker. ¿Qué puede hacer el forense para demostrar que esa conversación es auténtica, que no ha sido manipulada? Nada. Es que es imposible demostrar que esa conversación es auténtica. Hoy en día ya se pueden manipular los audios, se pueden manipular los vídeos. Con lo cual, ante un juzgado, y ahora se autodestruye. Bueno, pues fenomenal. ¿Qué manera? Si puedo coger una conversación que tenga con cualquiera de vosotros, borro tres bocadillos y ya dice lo que no queríais decir. Ya parece que decís otra cosa. Bueno, pues yo me pasó hace unos años también ante un juez intentando explicarle, porque la parte contraria había cometido el error, para darle veracidad a sus WhatsApp, había cometido el error de mandarse el historial por correo electrónico, texto, 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 y presentaba los pantallazos y presentaba el texto. Y claro, te ponías a comparar y aquí ponía la buena vida, aquí ponía la vida buena, aquí ponía... O sea, perfectamente manipulado todo. Y ni siquiera presentó el scroll ante el letrero de la Administración de Justicia para que diera fe de que esa conversación existía. No, 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 eran pantallazos en el móvil. Y el letrado dando fe de que esos pantallazos estaban en el móvil. Y yo, oiga, que es que da lo mismo un pantallazo aquí que una impresión en papel aquí. Es que eso no da fe de nada, no es probatorio de nada. Y claro, intentando explicaroslo a su señoría, me dice su señoría, que si yo me creo que no sabe usar el WhatsApp. Y yo soy abogada, imaginaros uno de vosotros explicándole tecnología a una persona como esta que estoy describiendo. El G5 ralentiza su avance por falta de usos y por el coste de dispositivos. Fijaros, el 5G puso sobre la mesa una reforma normativa brutal. ¿Todos habéis oído hablar del famoso artículo 17 de la directiva copyright? Viene motivada por la aceleración de la implantación del 5G. Porque iba a ser imposible controlar el flujo de contenidos protegidos por derecho de autor. Con lo cual, por eso, le surgía tanto esa normativa. Al final ha hecho una norma de estas estúpidas ridículas y que jamás se aplicará. Pero bueno, en fin, ahí seguimos. Todavía habrá que transponer la reforma a España. Aquí también estamos como maracas en ese sentido. No hay recursos para afrontar la utilización de la tecnología con 5G. Las leyes difícilmente van a poder... O sea, si no tenemos recursos materiales para llevarla antes, ¿estamos exigiendo que haya leyes? Pues es que no vamos a poder aplicarlas. ¿Para qué me vas a aprobar una ley? Reforma otra cosa más importante. O al menos, no lo reformes rápido y corriendo sin pensar y sin preguntar. Porque esa es otra. Estaba hablando de un juez en concreto o dos jueces en concreto que... El problema no es que no sepan de tecnología. Ojo, eso lo quiero dejar muy claro. Claro, para mí el mayor problema de alguien que tiene que tomar decisiones importantes, en este caso lo de los jueces porque soy abogada en ejercicio, quiero hablar de los políticos. Es que no quieren saber de tecnología. Les importa tres pepinos cuando tienen un lobby presionando para aprobar una norma. Y ojo, no preguntes a asociaciones de consumidores y usuarios. No preguntes a un experto, no vaya a ser que te tire el chiringuito. Y luego salen cosas como la de los partidos políticos clasificando gente. Por lo tanto, ¿tenemos leyes? Un mojollón. ¿Son mejorables? Por supuesto. ¿Harán falta más? Por supuesto. ¿Hay prisa? Ninguna. Cuanto más prisa, peor. ¿Recursos? Claro que hacen falta, más que leyes. Pero según la necesidad. Según lo que pida la sociedad para ser regulado el comportamiento de los ciudadanos en Internet. No hay que legislar por legislar, por quedar bien en todo el mundo. Voy a poner unas leyes antiacoso súper bonitas que jamás voy a poder aplicar porque no hay recursos, pero así la gente se queda tranquila. Hombre, pues flaco favor nos haces. Retos. Pues en esas estamos. ¿Cuáles son los principales retos de la regulación respecto a la tecnología? Una ley que obliga a la administración pública a dotar de recursos a los juzgados y a la policía y a los abogados. Ese es el mayor de los retos y eso todavía no lo tenemos. A pesar de que la constitución española tiene un artículo expresamente dedicado a la obligación de los poderes públicos para que puedan proporcionar las medidas necesarias de adaptación a las necesidades socioeconómicas. Ese artículo existe, son los obligados de los poderes públicos. Tecnología es más prometedora. Yo si quiero empezar a hablar de retos legislativos tendré que empezar a pensar en cuáles son las tecnologías que se me vienen por delante. Y cada vez son más diferentes, cada vez son mayores los retos. Hay cosas que hace 10 años mencionábamos como una película y que hoy son una realidad. Realidades que muchas veces no se llegan a llevar al mercado por falta de regulación en cuanto a materia de responsabilidades. Y aquí me estoy refiriendo a los coches autónomos. Es uno de los retos más importantes. La regulación de la responsabilidad cuando ocurre un accidente con un coche autónomo. Esta consultora, Garnet, presenta todos los años esta curva en la que nos plantean los principales retos que se vienen en cuanto a tecnología. Y esta curva va cambiando esas prioridades. En 2015, hablar de blockchain, de criptomonedas, hablar de smart contracts, era todo como muy moderno. De robots, machine learning, inteligencia artificial, era todo una cosa loca. Ahora mismo ya no es una de las prioridades de cara a 2020 porque se considera que ya existe y que ya se está trabajando en ello. Y es más, se han dado cuenta de que muchas de estas tecnologías pueden estar siendo reguladas o están siendo reguladas con normas que ya existían. Criptomoneda, moneda de curso legal. ¿Está regulada la moneda de curso legal? Sí. ¿Criptomoneda es una moneda de curso legal? No. Con lo cual no se puede aplicar la misma normativa fiscal. Ahí sí habrá que ponerle puntos sobre las síes a la norma, pero no en cuanto a moneda de curso legal porque todavía no lo es. Habrá que ver esas ganancias como tributa. Ese es uno de los retos mayores en cuanto a criptomonedas. Porque al fin y al cabo se está considerando como una especie de truque. El truque existe desde que existían los romanos. Si tú por una moneda virtual me quieres dar X, fenomenal. Es como si te doy una gallina y me quieres pagar por la gallina. Pues vale, gracias. Pero de momento no es una moneda de curso legal. Por mucho que en Venezuela y otros países se quieran emperrar en poner la Petrocoin y demás. Esta es de 2019. ¿Veis cómo ha cambiado la curva? Simplemente no os doy los detalles. Podéis consultar toda la información en la página, en Gartner. Y veis un poco cuáles son las tecnologías en las que están poniendo la nota o la voz alta para el futuro. Fijaros, ha cambiado muchísimo la curva. Ahora empiezan a hablar de micro data centers, machine learning también aplicado a la inteligencia artificial. Están hablando del almacenamiento en una nube de información del sector público, que es muy complicado. La semana pasada tuve la oportunidad de una conferencia sobre responsabilidad en el sector público. De qué era lo que tenía que tener en cuenta para la ciberdefensa. Bueno, en realidad, estábamos hablando de ataques enjambre y responsabilidad. Que es algo súper difícil de demostrar. Primero, quién es el responsable por la propia dinámica de un ataque enjambre. Y por las posibilidades que estaba ofreciendo la tecnología. Bueno, el caso es que estábamos hablando de la información en la nube. De la información almacenada en una sola caja. Parece muy buena idea. Muy práctico. Muy cómoda. ¿Pero es seguro? No. Lo mejor es descentralizar. Si yo tengo todo mi oro dentro de mi casa y revientan la puerta, mal. Yo recuerdo hace muchos años me robaron en casa y cuando vinieron a poner la puerta blindada dije, por Dios, ponga la puerta que no puedan reventar, la más segura del mundo, que me muere de miedo, que no sé qué. Y me dice el señor todo tranquilo, mire, la puerta más segura es aquella que tardan más tiempo en reventar. ¿Por qué la van a reventar? Pues con la tecnología es igual. Si es que te lo van a reventar. Ahora, si tienes doble verificación tardarán más. O mejor, el atacante, si ve un sitio con triple verificación no se va a ir para allá, se va a ir otro que no la tenga. Que eso es lo que hacen. Primero, el ciberatacante va a detectar los sitios más vulnerables. ¿Y dónde está habiendo los mayores problemas a pie de calle, de usuario, a nivel usuario? En la vulnerabilidad. A través de los empleados. El empleado con, de verdad, sé que, o sea, yo me aburro de repetirlo, pero el empleado con el post-it pegado y la clave puesta en su ordenador. Oye, que estoy en no sé dónde entra mi ordenador con esta clave y no sé qué. Sí, cuando vas a las charlas del mundo hacker, todos los congresos y todas las conferencias que dan, casi todos acaban diciendo que el peor problema, por donde se producen la mayor parte de los ataques y que eran los sistemas comprometidos, es a través de la persona. La persona que no tiene cuidado con la información. Entonces, cuando estoy hablando de recursos, estoy hablando de dinerete y estoy hablando de formación. Formación a la persona que pones como responsable, ya no te digo de una plataforma o de una intranet o de una nube en concreto. Tú imagínate una empresa que tiene una nube para toda la información. Si la persona que tiene que manejarlo no tiene formación suficiente, la estafa se va a componer de los dos elementos clave, que son la ingeniería social, que es engañando a la persona para obtener información y luego continuar a través de las posibilidades tecnológicas. Quiero hacer mención también, porque es muy importante, a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. La primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad es de 2013. En fin, ¿habéis oído el reclutamiento de ciberexpertos para la Liga Nacional de Ciberseguridad de Ciberdefensa? Que la Guardia Civil está creando un equipo de expertos. Todos habéis oído hablar de eso, ¿no? Problema, falta de recursos, problema, quieren expertos ultra cualificados a coste cero. Pues mal vamos, ahí empezamos luego con los problemas. Va a quedar muy bonito de cara a la galería, pero desde luego si el gobierno no presupuesta una partida para tener equipos cualificados, ¿qué más me da que tengamos leyes? Si no somos capaces de rastrear la tecnología, que en principio es algo que se puede hacer para luego imponer esas responsabilidades, ¿para qué me pones leyes? Déjame las leyes tranquilas. Bueno, esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se actualiza cada año, la última es de este año 2019, tiene una serie de objetivos y son objetivos relacionados con la ciberseguridad, lógicamente. Cultura y compromiso con la ciberseguridad. Todavía a día de hoy tenemos un problema grave en las aulas con la ciberseguridad, muy grave. Cuando digo muy grave es, esto es una facultad de informática, cuando hablan de las facultades de teleco, todo el mundo sabe mucho de tecnología, pero de leyes un poco perdiditos, de responsabilidad si haces algo un poco perdiditos. Y ya no te digo como profesionales que sois, como personas utilizando el móvil. Cuando compartís determinados contenidos de terceras personas sin pedir permiso, la mitad de las veces estáis cometiendo delitos. No digo infracciones administrativas, no digo infracciones de derecho civil, digo delitos. Y no tenéis ni puñetera idea de que estáis cometiendo un delito. Insultos en las redes. Modificáis fotografías y las colgáis en las redes de otras personas para mofaros de ellos. Delito. Se graba la gente, ya no digo vosotros que seguro sois muy majos, conduciendo doscientos y pico por hora por la autovía de no sé dónde, lo cuelga y dice, ¡eso soy yo! ¿Habéis visto algo más tonto que cometer un delito, grabarse y publicarlo? Pues todavía lo hacen. Porque no saben que es un delito. No saben que hay leyes en internet, no saben que se les puede pillar y se les puede condenar. Por lo tanto, esa cultura y compromiso. La protección del ecosistema empresarial y social de ciudadanos. Ayer os lo comentaba, mi segunda tesis está en relación con la responsabilidad social tecnológica. Un término muy reciente. Muy reciente que todavía no tiene un desarrollo doctrinal suficiente y que cada vez las empresas tienen que tener más en cuenta. A veces, de cara a la galería, como Apple, protegemos tu privacidad porque somos los más modernos. Pero luego, en realidad, tienen tantas brechas de seguridad como los demás. Acciones. Garantizar seguridad. La resiliencia, esa capacidad de adaptación a los nuevos ataques para defenderse. Como os comentaba antes, la ley ya exige, en materia de protección de datos, que haya una notificación inmediata de cómo se ha producido ese ataque. ¿Cuántas personas han quedado afectadas o en riesgo con problemas porque su información está publicada? Y estoy hablando casi siempre de protección de datos, pero esto ocurre lo mismo con la información confidencial de las empresas. También existen leyes que protegen la información confidencial y que imponen responsabilidades a aquel responsable que ha dejado que la información salga fuera del recinto de la caja donde debería estar. ¿Ámbito internacional? Volvemos a lo mismo. ¿Tenemos leyes? Sí. ¿Hay leyes internacionales? Sí. ¿Hay acuerdos que permitan aplicar esas leyes internacionales? No. ¿Cómo podemos hacer que un país tercero firme un acuerdo? El contexto internacional funciona por acuerdos internacionales. Por muchas leyes que hagan entre siete países o quince o treinta, si hay un país que no se considera incluido, hace lo que le da la gana. Pero pasa con toda la normativa, con toda. Hace poco he oído que, no me acuerdo cómo era, en Irán creo que era, creo que era que las mujeres ya podían abrir una cuenta bancaria o algo así, esta semana, bueno, y hace un año o dos las mujeres podían conducir sin pedir permiso al marido. O sea, si vemos estas cosas, en serio creemos que con la tecnología, que encima a los gobiernos les interesa espiarnos, lo digo de una forma muy, mis amigos estarían ya tomándose un chupito porque he dicho que los gobiernos no se espían, pero una forma muy clara que a los gobiernos les interesa tener esta información. Lo de Snowden salió a la luz porque Merkel se cabreó. Angela Merkel dijo, oye, perdona, ¿cómo que me estáis espiando a mí? A los ciudadanos me importa un pepino porque también lo hago, pero espiarme a mí, eso no. Y por eso salió a la luz, porque hubo un choque y un problema importante diplomático. Si no, todos callados. Innovación, claro, la tecnología viene muy fuerte, muy rápido, pero legislar en caliente, legislar deprisa es un error gravísimo. Luego ocurre esto, del post-it al este. Uy, qué modernos somos en mi empresa. Ya no utilizamos post-it, ahora tenemos un este. Esto pasa hoy, esta noticia es del día 2. Y es verdad, la digitalización del entorno. En fin, nos creemos que por llevar un smartwatch somos los más modernos del mundo y sabemos mucho de tecnología. Ocurre con la gente de, no voy a decir 20 y pico, voy a decir 16 años, que tienen un móvil y saben más que papá y mamá y son los más listos del mundo. Claro, luego arman las que arman. Y luego papá y mamá tienen que pagar 5.000, 6.000, 10.000 euros por las cagadas de los listos de sus hijos. Porque se creen que como están fuera del colegio, ah, y los colegios tienen responsabilidad también. Cuando hay un caso de ciberacoso entre alumnos del mismo centro, con independencia de que se produzca fuera de las aulas, la ley se aplica a los colegios. Esto vuelve a lo mismo, ¿cómo que no hay leyes? Pero claro, si en el Pentágono utilizan ordenadores de hace 40 años. Leía disque blanco, o sea, es que es una cosa demencial. ¿Puede un robot inventar el sistema de patentes? Acabo de poner desde lo más cero a uno de los retos del futuro, la robótica. Hablaba antes de los problemas con los coches autónomos. La responsabilidad del fabricante, del programador, del conductor, si en ese momento tiene algún tipo de capacidad de reacción, compensada la culpa del fabricante, el programador o el conductor con la víctima de un accidente. Tienen que haber leyes. Los seguros, los seguros tienen que ponerse las pilas con eso. Entonces, hace unos años, por ejemplo, yo sé que en Mercedes se estaban planteando que la opción más ética era que el coche, imaginaros, un coche autónomo que de repente se encuentra entre atropellar a una mamá con su niño o a un anciano. El coche tenía que reaccionar inmolándose. Reventaba el coche y se acabó. ¿Quién compra un Mercedes así? Aquí somos todos muy majos y hay, claro, pobrecita la abuelita y la mamá, pero aquí es el listo que se compra un Mercedes. Pues vamos, fatal. Luego está el problema del aprendizaje a través de la observación comportamental, de la inteligencia artificial. ¿Os acordáis de esos experimentos con los bots que aprendían de lo que le decían los usuarios y los usuarios empezaban a meterles comentarios racistas, no sé qué, enseñaban al bot? Esto, Microsoft, una experiencia muy negativa y no ha sido el único que ha tenido que retirar todo eso. ¿Quién es el responsable una vez que, digamos, el bot aprende solo? Porque el programador no programa para eso. ¿Habéis visto la película Ex Machina? Es que eso parece una locura, pero es que eso ya está trabajándose en ello. De hecho, tecnológicamente ya se podría hacer. El problema es que no se puede sacar al mercado a nivel usuario porque tiene un peligro gravísimo. Mucha de la tecnología se está frenando precisamente porque sacada al mercado no tiene una respuesta en cuanto a responsabilidades. ¿Qué pasa? Que nos lo ponen todo súper cómodo, esto es guay. Alexa, ponme música. Alexa, ponme canciones. Alexa, tira el dado. Esto lo he hecho yo, jugando al parchís. Bueno, mis primos pequeños jugando al parchís y Alexa tira el dado, una cosa fascinante. Alexa tiene que estar regulada. Alexa no puede hacer lo que le dé la gana en casa. Ah, sí, me lo pone todo muy cómodo, todo muy fácil, todo lo que te dé la gana. Pues estupendo. Pero nos hace falta, Alexa, para vivir. Principio de mínima intervención de la tecnología. Este es un principio que si bien no está estipulado ni en las leyes, ni en la ética, ni en la responsabilidad social empresarial, debería ser obligado. Porque si es muy peligroso, si va a poner en riesgo a mi familia y no me da más que, no sé, música cuando me apetece, pues tú me dirás si compensa el riesgo. Eso también tendremos que valorar los usuarios. En China se tendrá que hacer un reconocimiento facial al que solicite un número de teléfono. Con la cara ya puedes acceder al metro con reconocimiento facial. Los autobuses de Madrid pueden utilizar el reconocimiento facial para pagar. Y los chinos son los locos. ¿En serio? ¿Necesitamos el reconocimiento facial para pagar el autobús? Es súper cómodo, pero súper cómodo. Porque a mí me ha pasado de subir un autobús, olvidarme la tarjeta, no sé qué, no sé cuánto, y decir, tengo monedas y es más, hay líneas de autobús que ya no te admiten el pago con efectivo. El fin del dinero en efectivo. Frena, que la tecnología va rápido y nos lo permite y es muy cómodo, pero frena, párate un momentito a pensar, señores listos, inteligentes y superdotados que han ideado esto para ponerlo en autobús, ¿en serio es necesario que el ayuntamiento tenga una base de datos con reconocimiento facial de los ciudadanos? ¿Os apetece ser chinos aquí en Madrid? ¿Y el riesgo de que haya una brecha de seguridad con esos datos personales? ¿Para qué va a utilizarse? Habéis visto todos la segunda de Blade Runner, ¿verdad? Habéis visto, perdón por el spoiler, la sobrana paliza para desbloquear con identificación facial y hay un viral ahora que circula por ahí que es una tipa intentando desbloquear el móvil de su novio y el tío ahí bailando en plan Matrix. Vale, son ejemplos muy estúpidos y muy tontos, pero ¿en serio es necesario el reconocimiento facial para entrar en tu casa? Recuerdo, no me acuerdo, era el hijo de un CEO, de una potente compañía de telecos o de comercio electrónico, no recuerdo cuál era, que vivía en el norte de Europa, en nuestros países de Dinamarca o Noruega, que había dejado de vivir allí precisamente porque toda la tecnología que estaban poniendo a su servicio desde la empresa donde trabajaba implicaba dar demasiada información personal y eso al final, toda la información que se recababa sobre él le ponía en peligro porque con un clic alguien, un atacante podía conocer toda su vida y milagros, todo. ¿A qué hora iba? ¿Dónde iba? ¿Cómo entraba? ¿Cómo salía? Estoy hablando del atacante que coge la información, ya no estoy hablando del imprudente pringao que suelta toda esa información en internet porque hace como 15 años había una página web que se llamaba Por favor róbame y detectaba en redes sociales lo que la gente ponía, salgo ahora, luego entro, luego no sé qué, no sé cuántos, había las casas en las que podían robar. Entonces, claro, yo no estoy hablando de la información que ponemos nosotros a lo loco o la que ponen terceros sin nuestro consentimiento, estoy hablando de la que coge el atacante. Una base de datos de este calibre puede perjudicarnos muchísimo. Y ya si lo pongo en plan, de momento exagerado, en relación con IBM y el holocausto, imaginaros un cambio de gobierno radical. Aquí lo vemos muy lejos, pero es que en Turquía ha pasado, se está radicalizando el gobierno. Hace unos años eso no pasaba. Tengo amigos allí y sé cómo viven y sé cómo vivían y sé cómo están cambiando las cosas. Ese gobierno radical con toda la información de sus ciudadanos puede tener a los ciudadanos así. ¿Os acordáis del golpe de estado que hubo en Turquía? Se decía un autogolpe de estado. Porque de repente fue el golpe de estado y desaparecieron tropecientos mil periodistas, tropecientos mil jueces y tropecientos mil profesores. Fue la primera criba. Esta gente tiene esta ideología, esta gente hace esto, esto, esto. El gobierno no me interesa. Pum, fuera. Queremos que nos gobiernen así, queremos que nos controlen así. Sé que parece ciencia ficción, pero es que ya hablábamos de robots hace unos años y no son ciencia ficción. Por último os dejo una referencia literaria que siempre viene bien, aparte de la de IBM y el holocausto, que es un poco pesado porque es mucho documento. Haz clic aquí para matarlos a todos, de este criptógrafo americano, Bruce DeSainer, a mí me parece buenísimo. La verdad es que publica, no mucho, pero todo lo que publica es súper interesante. Y viene a decirnos, pone, Black Mirror ya está aquí. Black Mirror ya se queda como muy lejos, ¿no? Pero viene a decirnos que la tecnología puede ir muy rápido, puede resultar muy cómoda, pero ojo, que esa comodidad se puede convertir en vulnerabilidad. Hay un término, y con esto termino, un término acuñado por una sentencia del año 83 del Tribunal Constitucional Alemán en relación con la protección de datos personales que dice que somos ciudadanos de cristal en manos de los gobiernos. Tan transparentes como frágiles. Cuanta más información tienen sobre nosotros, más fácil es que puedan manipularnos. Y aquí me voy a lo de las fake news. Cuando saben lo que nos gusta y lo que no nos gusta, resulta que Facebook solo nos da la publicidad que queremos ver. Y esto puede ocurrir con la publicidad electoral. Encapsulan nuestro mundo informativo, con lo cual solo recibimos lo que queremos ver y todo lo demás se queda ajenos a nosotros. Por más que tengamos, seamos muy listos y digan, ay, es que tengo toda la información a mi servicio. Las cookies y las redes sociales encapsulan la información que te envían porque quieren mejorar tu experiencia como usuario. Así que no dejéis que mejoren vuestra experiencia como usuarios si no podéis exigir responsabilidades. Y con esto termino. Veo muchas preguntas. Preguntas. La pregunta es si en algún momento o ya existen leyes que aplican a los robots tendrán derechos como derechos civiles porque la inteligencia artificial ha dicho que podríamos ser más inteligentes que nosotros. Entonces podrían tener derechos civiles. Sí, sí, puede ser más inteligente que muchos de nosotros. No digo todos, pero muchos. De hecho hay sitios donde se agradece que pongan inteligencia artificial. Pero no, no existe. No existen todavía los derechos de los robots como tal. Existe la ley en relación con la robótica. Cómo tiene que ordenarse la actuación de un robot y la responsabilidad cuando un robot provoca daños. Porque al fin y al cabo eso es lo que más nos importa. De momento son máquinas. No tienen derechos como las personas. Siguen siendo cosas. Y esas cosas tienen que tener responsabilidad. Pero no vas a meter un robot en la cárcel. Eso es absurdo. Por eso están trabajando de una forma exhaustiva y todavía queda mucho por hacer en la responsabilidad compartida. No se sabe si va a ser una corresponsabilidad, lo que llamamos solidaridad de responsabilidades o responsabilidad encascada. Programador, fabricante y usuario. Pero claro, ahí nos queda el fleco ese de la observación comportamental y el aprendizaje autónomo. Ese es un problema que todavía no tiene solución y que habrá que ir debatiendo. Pero en principio las responsabilidades van a ser compartidas. No se sea encascada, pero irá en función de la participación que tenga cada uno de estos agentes en los hechos. Y así se aplica la responsabilidad. Buenas. Yo tengo una pregunta. Hablando de China y de todas esas cosas, como ahí hay tanta población y yo digo yo que se querrá tenerlos así vigiladitos y tal. No sé si es verdad, no sé si fue en China o en Japón. Leí algo de que querían hacer como una especie de sistema de gente que va haciendo como, según sus acciones, se les tenga catalogados. ¿Tú crees que sería viable como aquí en España en tu DNI que haya algo de eso? ¿O sería como que atacaría mucho lo que es la ley de protección de datos y eso? Bueno, en principio en España, tal y como está la legislación, está tremendamente prohibido. Hay una diferencia en lo que pueden hacer las administraciones, el gobierno, los ayuntamientos, etcétera, con cualquier tipo de práctica, pues eso, dar dinero, subvenciones, etcétera. La administración pública solo puede hacer lo que la ley le permite. Sin embargo, nosotros podemos hacer todo aquello que no se nos prohíbe. Entonces, ahora mismo, en España sería absolutamente imposible que hicieran ciudadanos por puntos. Eres mejor ciudadano o peor ciudadano. Ahora bien, esto es la teoría. Ya sabéis que los seguros, mejor y peor conductor. Los seguros ya buscan información de sus ciudadanos en las redes para ver quién es mejor y peor conductor. Recursos humanos buscan información en las redes para ver quién es mejor y peor candidato, independientemente de su currículum profesional. Eso es una realidad. En Alemania se intentó crear una ley que prohibiese a los departamentos de recursos humanos buscar información sobre las personas en las redes sociales. Se intentó, pero es que es ridículo. Esa ley es estúpida. Yo misma busco clientes, busco jueces, busco alumnos de clase también. Busco de todo. Conoces a alguien de copas, también busco a ver qué hay. Y si no tiene nada en las redes, mal asunto. Pero no significa que nos puedan clasificar. Era un poco lo que decíamos de los partidos políticos. Ahora mismo en España es inviable esa posibilidad. Y bueno, claro, que también te digo, a mí me pareció una locura lo del reconocimiento facial que os he puesto de China y hace poco hemos visto lo del reconocimiento facial de los autobuses. Ahora, ¿de ahí a que sea obligatorio? ¿Perdón? No, no, nada más no. Es muy importante. Pues no es tan fácil tener mi cuenta bancaria, que es un número asociado a mi nombre y mi apellido, que mañana cambio de cuenta bancaria. Pero tu cuenta no es solo tu apellido y tu nombre. No es lo mismo tener, yo tengo una tarjeta del metro, mañana la rompo y a tomar por saco la tarjeta. Mi cara no la voy a romper, mi cara la van a tener siempre. Y ahora mismo en España no hay problema, porque tenemos un gobierno democrático y a mí no me importa. Pero yo no sé lo que van a hacer con la información de mi cara, cómo van a clasificarme y si eso el día de mañana me va a perjudicar por estar clasificada de una u otra manera. Me contaba una vez un taxista que su abuelo en la guerra decía, no formes parte de ninguna lista si no es para trabajar o comer. Y esto entonces tenía mucho sentido. Hoy en día, qué guerra hay, no hay guerra, es un sistema democrático, no me importa. Todo es cómodo y maravilloso. Perdona, cuando hayan robado toda la información de tu cara y con tu cara estén cometiendo delitos y luego te detengan y te metan a ti en la cárcel, por eso verás qué risa. Ese es un problema muy grave. Reconocimiento del iris, la huella dactilar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es que tengan tu cara, el problema es quién la tiene y cómo la protege. Y eso a mí sí me preocupa. Y si no es necesario para prestarme el servicio, no quiero que tengan mi cara. Si no es necesario para vivir en mi casa tener wifi, no tengo wifi. ¿Para qué? Algo tan absurdo como eso, la gente ni se lo plantea. ¿Más preguntas? Sí, hay un montón. Ya, ya veo. Hola, has dicho antes que el WhatsApp es una prueba no concluyente ante un juez. En casos, por ejemplo, de chantaje o amenazas o acoso que se produzcan meramente por WhatsApp, ¿cómo se soluciona? Pues el problema es que si solo se produce por WhatsApp tienes una prueba que no vale para nada. Porque en el momento en que la otra parte la impugne, tú tienes que demostrar, porque es un documento privado, tienes que demostrar que es auténtica. Es decir, si yo llevo los WhatsApps y la otra parte me la impugna, yo tengo que demostrar que es auténtica y no puedo. No tengo, es que no existe la forma tecnológica de demostrar que esa prueba es auténtica. De manera que esa prueba, al ser impugnada y yo no poder demostrar que es auténtica, inmediatamente queda fuera del procedimiento. Es así de sencillo en procesal y es razonable, es razonable. Por lo tanto, yo por ejemplo, cuando tengo clientes que llegan y me dicen, oye, me está pasando esto, esto es así, así, ya sabes, y solo tengo esto, le digo, vamos a ver cómo está el asunto. Y según cómo está el asunto, intento buscar otras fórmulas para encontrar más pruebas, ya sea con un detective, ya sea incluso engañando al contrario para que deje pruebas con un SMS o con un correo electrónico, que eso sí hay forma de poder probarlo. Pero el WhatsApp, en mi opinión, no puede ser tomado como una prueba seria. Ahora bien, también te digo que hay juzgados que los están admitiendo. Yo, desde luego, para mí no es una prueba y yo siempre las impugno. Buenas. Hace tiempo vi lo que es, por ejemplo, en Suecia, que muchísimas personas tienen lo que es implantado bajo la piel, lo que es un pequeño chip, donde vuelvan lo que son sus datos personales y lo usan a su vez para pagar un sencillo billete de tren hasta coger lo que es un vuelo. Eso aquí en España es posible y supongo que se encargan lo que son empresas privadas, lo que es de pasar lo que son tus datos privados a un simple chip. Entonces, al fin y al cabo, están actuando lo que es como el estado, al fin y al cabo, a la hora de mantener todos tus datos. Entonces, ¿cómo debía hablar eso en España? En España, primero, si tú quieres ponerte ese chip, eres libre de ponértelo, pero la información que contenga el chip, la información que lance a los lectores, puede ser la que tú digas, porque tú eres el que va a decidir qué información está. Puede estar tu historial clínico, puede estar tus datos bancarios, tu información, no sé, de gustos de películas, lo que te dé la gana. Entonces, lo que ocurra con la información que llega al lector es lo que está regulado. El titular, el dueño del lector es el que tiene que tener cuidado. Este tipo de chips se llamaban chips de radiofrecuencia, los RFID. Existen desde hace, no sé, 2005, 2006, 2007, ya se oía hablar de la tecnología RFID. Entonces, ¿cuál era el problema? Que tú ibas con él, no era ni siquiera implantado, era con tarjetas que ibas en el bolsillo. Entonces, tú pasabas por el debajo del lector y ya sabía cuáles eran tus gustos o imagínate, alguien que quiere tener sus datos de salud para entrar en el hospital, hacer así y a todo el mundo sabe lo que tiene, todos los médicos supuestamente. El problema es los riesgos a los que te enfrentas con eso. Recuerdo que hace muchísimos años, ya te digo, fue 2006 o 2007, un político quiso implantarse ese chip por medidas de seguridad para estar siempre localizado. Tan localizado estaba que al final lo mataron de un bombazo. Porque localizaron a este señor que estaba en un desierto de no sé dónde, pum, a tomar posar con el señor. Tan localizado estaba. De ahí esos riesgos de, no, yo quiero estar localizado por si me pasa algo ya, pero ¿y si cae en manos de quien no debe? Que es que eso es lo que nos tiene que preocupar, no que nos resulte cómodo, sino que caiga en manos de quien no debe. Entonces, estos chips resultaban muy útiles y se utilizan para, que yo sepa, por ejemplo, para niños en guarderías. Si los padres consienten en la ropa, se les ponen chip para que los niños estén siempre en el recinto y puedan estar controlados. Enfermos de Alzheimer. Y para algo que es súper útil, y a mí no me parece nada peligroso, es para localizar el stock de una empresa. Cada producto tiene su chip, entonces tú pasas el lector y ya sabes todo lo que es. O sea, cada vez hay más facilidades. Pero sí, esos chips existen desde hace muchísimo y lo que tiene que tener en cuenta es el titular o el dueño de la información que se recoge. Ah, bueno, porque hay chips que emiten información al lector y hay otros que recogen información. Entonces, depende un poco también de cómo funciona tu chip. Bueno, yo tenía dos dudas relacionadas con las leyes, que igual es porque no sé tanto, pero en relación a las leyes que pueden establecer los políticos y los gobiernos sobre el límite de datos que pueden recoger las empresas de nosotros. O sea, ellos pueden establecer leyes que limiten ese número de datos o simplemente establecer leyes que limiten el uso que hacen de esos datos. Y luego la otra pregunta es si hay leyes que también regulen a los políticos propios, porque si no les... Perdón. Se contesta rápido, te preocupes. Ya está. Explícame lo de los políticos, porque no sé muy bien por dónde vas. La segunda. Que si tienen responsabilidad a los políticos, claro. Tienen responsabilidad y si hay unas leyes que lo regulen a ellos mismos, porque si no les compensa establecer leyes que limiten eso. Los políticos tienen muchas leyes que tienen que cumplir, como el resto de empresas, etcétera, etcétera. O sea, un grupo político, como entidad, como personalidad jurídica, pues también tienen responsabilidades como una empresa. Entonces, depende de los datos, lo que haga con esos datos. Aparte está la ley de régimen electoral. O sea, hay leyes que se aplican directamente a eso. Y lo que me preguntabas antes de cuántos datos, no es tanto el cuánto como el cual y. Cuantitativamente, ¿tú puedes limitar a Telefónica cuántos usuarios puede tener? No, lógicamente. Cualitativamente, ¿puedes limitar los datos que utiliza Telefónica? Por supuesto. No puedes utilizar más datos de aquellos que necesitas para prestar el servicio. Como decía antes, tú me puedes pedir a mí mi DNI, mi cuenta bancaria, no sé, y domicilio, para prestarme un servicio de telefonía de voz. ¿Pero me vas a pedir mi base de datos de ADN o mi cara? ¿O los datos de mi iris? Obviamente no. Porque es más, esos datos de biometría revelan información sobre mi salud. Con lo cual ya estaríamos revelando algo todavía mucho más grave que un dato biométrico. Por eso el reglamento de protección de datos ha asimilado los datos biométricos a los datos de salud. El mismo nivel de protección. Si alguien sabe que tienes cáncer, si alguien sabe que tu herencia genética tienes disposición a tener esa enfermedad, imagínate para un contrato que solo tenga una empresa. Cuando un empresario ni siquiera está capacitado para saber por qué razón hay una baja médica. Solo sabe que hay una baja médica, pero el contenido de esa baja médica no tiene por qué saber el empresario. Con lo cual todos esos límites están ya reguladísimos. En el caso de cómo has puesto de que se implanta en la EMT de transportes con reconocimiento facial, pongámonos en un caso de que hay una brecha de seguridad y se roban los datos de los usuarios. ¿La responsabilidad recaería en la empresa de transportes o más en ámbito nacional o en ámbito de Comunidad de Madrid? ¿Y de qué manera la ley recoge ese tipo de responsabilidades y hacia el usuario, o sea, hacia nosotros que estamos protegidos, nos van a compensar económicamente, es algo público o no nos compensan? Que igual te interesa que se filtren. ¿Cuánto me vas a pagar? La ley regula completamente, primero, cómo se recogen los datos, con qué tipo de sistema informático se trabaja, qué medidas de seguridad se le aplica. Todo eso la ley lo dice, lo que tienes que hacer y demás. Es decir, la empresa que se encarga de almacenar los datos es la responsable de seguridad. ¿El encargado de tratamiento o responsable? Depende, hay dos figuras. Yo puedo ser la responsable porque decido qué datos se recogen y para qué se van a usar. Entonces yo soy responsable, soy la empresa responsable. Pero se lo he encargado a la empresa no sé qué que tiene unos sistemas informáticos maravillosos. Habría una corresponsabilidad. Respecto al usuario, depende el perjuicio. Si apenas te ha causado ningún perjuicio, pues tú me dirás, en principio, poco te van a indemnizar. Porque la indemnización por daños y perjuicios, como su propio nombre indica, es cuando te produce un daño y un perjuicio. Ahora bien, demostrar daño y perjuicio es complicado. Pero sí existe en la ley recogido expresamente que el ciudadano que se vea expuesto en sus datos personales por una brecha de seguridad tiene derecho a una indemnización económica. Pedir la indemnización es un poco lío. Porque ahí tienes que hablar con la Agencia de Protección de Datos e incluso con los juzgados. Y a lo mejor para 100 euros que te van a reconocer, pues no te compensa. Si hablo del tema de ese de que pueden investigar sobre ti y saber cosas sobre ti. Ahí el problema está conseguir pruebas. Por eso yo lo he repetido y digo, si pueden hacerlo todo. Otra cosa es, aunque la ley se lo prohíba, lo pueden hacer. El problema es conseguir pruebas de que lo están haciendo. El problema es cuando surgen las pruebas, cuando hay una noticia. O cuando una empresa de la competencia se entera de que lo está haciendo y saca las pruebas. Contrata investigadores privados, no sé si no. Y dice, porque Facebook está haciendo esto. Y entonces ahí todos, bien, bien, ya lo sabemos. De pruebas. Sí, hay tiempo. Hola. En referencia a algo que dijiste en una parte de la conferencia sobre cómo robots tienen que tributar o que se está hablando de esto, era para saber si podés entrar un poquito más en detalle en eso, sobre eso y por qué necesitan los robots tributar, cuál es la necesidad o la justificación de ello. Porque tienen rentas producidas por el trabajo. Y no deberían recaer sobre la persona que hizo el robot, pregunto. Pero es que, o sea, la persona que hizo el robot es el empresario y el robot es el empleado. ¿Entiendes? Es como si tú eres empleado, tú tienes un IRPF. Y el empresario es responsable de que tú tributes a la seguridad social, de que tú pagues tus impuestos como empleado. Lo que te afecta como empleado... ¿Y los otros derechos? Exacto, y general. Estoy hablando de tributación, de derechos de impuestos. Y son los derechos que afectan a cualquier empleado. Se está pensando en el robot como un empleado. Que genera rentas y como generador de rentas tiene que pagar un IRPF. Bien, que tenga derecho a la baja por maternidad, pues como que no lo veo. Entonces, por eso solo he hablado de derechos, en este momento, fiscales. Derechos como persona no, son máquinas. No tienen derechos como personas. Ahora bien, que se va hacia la personificación del robot. Se habló incluso de que este tipo de máquinas que generan ingresos como empleados no tuvieran o se prohibiera que tuvieran forma humana para evitar la personificación de esas cosas. Se ha estado hablando de eso. Hay mucho debate en la Unión Europea sobre cómo se va a gestionar la utilización de los robots. Pero bueno, la verdad es que hay robots que alucinas con lo que hacen. Alucinas en colores. Lo que pasa es que no se pueden comercializar a nivel usuario porque no tenemos todavía claras, no que no tengamos normas, es que no tenemos claro cómo regular los daños que pueden llegar a provocar. Para hacer una ley, lo primero que hay que hacer es pensar qué daños se puede provocar con esa tecnología. O sea, sacar una tecnología sin pensar en qué daños puede provocar es ridículo. Es ridículo. Pero bueno, como lo que digo siempre, un cuchillo o una pistola, el problema no es la tecnología. Es lo que hagas con esa tecnología y quién es el responsable. Ah, no, no. Bueno, puede ser larga. Entonces, para no largar una pregunta, ¿puedo directamente tuitearte o escribirte algo? Sí, me podéis escribir por mensaje directo. Estoy en LinkedIn y estoy en Twitter y me podéis mandar mensaje directo tanto por una como por otras redes sociales sin problema. Perdona, yo te quería preguntar porque antes has dicho que los partidos políticos intentaban, por así decirlo, encasillarnos a partir de nuestras ideologías y eso era ilegal que nos hicieran ese tipo de recomendaciones y mi pregunta es si, por ejemplo, Google, en base a búsquedas previas, te puede recomendar un partido político o algún tipo de web o algo así. Y si eso fuese ilegal. Bueno, en teoría no puede hacerlo. En teoría no está capacitado para recabar y almacenar información sobre las ideologías políticas de sus usuarios. No tiene ninguna justificación. Facebook ni Google necesitan esa información para funcionar, para prestarnos servicios. Otra cosa es que sea yo misma la que le entrego esa información y encima le he dado clic para que haga lo que le dé la gana con todo eso. Con lo cual yo ya estoy firmando un contrato o un consentimiento informado que se llama. Ahí también somos responsables de lo que firmamos, de clic, que hacemos con las políticas de privacidad. Supuestamente Google te vende cada trick y track, que de hecho nos reúne cada dos por tres, para enseñarnos las bondades de sus sistemas de privacidad, de cómo tú puedes gestionar tu consentimiento, cómo puedes gestionar tus cookies, aquí le puedes decir sí o no. Pero en teoría Google no tiene ninguna justificación para utilizar datos de un nivel tan sensible. Imagínate que en vez de datos políticos o de ideología política son datos sobre mi historial médico. No tiene derecho ni tiene justificación alguna para, primero, recabar datos, segundo, almacenarlos y tercero, utilizar lo que está almacenando. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Con qué finalidad? Fíjate que son muchos pasos, la ley tiene que tener en cuenta cada uno de esos pasos y hacia dónde lleva la empresa como objetivo el tratamiento de los datos, que al final es lo que nos preocupa. ¿Cómo se van a tratar los datos? Diferente es lo que nosotros entregamos. ¿Cuántas preguntas más? Porque tengo cuatro manos. Son menos 20, hasta las tres puedo. Si te quieres ir ya, nos vamos a mí. Bueno, perdona, me dijiste que más o menos a menos 10 había que ir saliendo porque hay que cerrar ya más. Pues bien, vamos, tres preguntas y cerramos. Buenas tardes. Una pregunta. A nivel legislativo, ¿no resulta más interesante decir lo que sí se puede hacer en vez de intentar prohibirlo todo? ¿No sería mucho más rápido decir lo que sí se puede hacer en vez de intentar prohibir distintas acciones? Yo creo que no. Es por lo que decía antes. Tú en principio puedes hacerlo todo. Tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Todo, todo, absolutamente todo. Eres un humano libre, tienes todos los derechos del mundo, en principio. Entonces, acabo. Antes si te digo lo que no puedes hacer. Que si te digo lo que sí puedes hacer. Porque si te voy diciendo puedes hacer esto, puedes hacerlo. No. Eso es a la administración pública, a un ayuntamiento. El ayuntamiento podrá hacer esto, podrá hacer esto. Porque en principio no puede hacer nada. En principio el límite somos nosotros. Y de cara a nosotros el ayuntamiento tiene que hacer nada. Ahora bien, la ley le dice, venga, para ayudar a tus ciudadanos, para protegerlos, para fomentar las ayudas económicas, lo que sea, puedes ir haciendo. Entonces es más fácil decirte primero lo que no puedes hacer. Hola, buenas. Mira, quería preguntarte sobre todo un poco tu opinión y sobre todo si se va a llevar a cabo, al final o no, todo el tema del artículo 13 del Parlamento Europeo que ha sido aprobado hace meses o un año. Sí, que es que el copyright decae sobre las empresas en vez de sobre los usuarios que suben contenido a Internet. A ver, esa normativa es muy polémica porque también es que es muy graciosa. O sea, exige, es una norma que cuando la lees le está diciendo a las grandes empresas de gestión de contenidos, como puede ser YouTube, que tiene que retirar inmediatamente, con carácter inmediato, contenidos que infringan los derechos de autor. Así, más o menos viene a decirle eso. Y luego le dice, un poquito más abajo, le dice, bueno, pero tú no puedes controlar los contenidos de los usuarios 24 horas, 7 días a la semana, de forma automatizada. Eso sería un control exagerado. Primero, que la ley te lo pida, porque claro, imaginaos el coste de hacer eso. Internet te sube y baja continuamente 24 horas, es muy complicado que eso. Y luego, aparte, ojo, estás controlando la libertad de expresión de esos ciudadanos. Y tú no eres el policía de Internet. Internet, tú no eres el juez de Internet para decir, tú sí puedes, tú no puedes. Tú tienes libertad de expresión, tú no. La misma norma dice las dos cosas. Con lo cual, si por un lado le dice a Google, controla 24, 7, pero no controles de forma automatizada, mediante inteligencia artificial 24, 7, Google dice, pues tú me dirás cómo lo hago. Y ahí es donde está el problema, en la aplicación práctica de esta estúpida norma que acaban de aprobar. Y en eso estamos debatiendo, porque están exigiendo cosas que o se hacen mediante inteligencia artificial o no se puede. Google defiende, tiene Content ID para YouTube, que viene trabajando y utilizándolo para ayudar a los titulares de derechos de autor. Tiene muchas facilidades para la retirada de contenidos que machean. Entonces, el Content ID se dedica a machear aquellos contenidos con otros que están protegidos. O que un autor le dice, oye, tal. Entonces, la norma le exige tal inmediatez a Google, a YouTube en concreto, que o bien lo hace con inteligencia artificial y en cuanto vea un par de matches hace rasca, sin preguntar ni al que se queja, ni al que dice, oye, esto es mío, ni al que se queja de plagio, ni al que dice, oye, es mío, es que ni pregunta. Y si yo soy abogada de Google, lo que le digo es, no preguntes, borra. Borra porque la sanción de no borrar es peor, es mucho peor. Ahora bien, la norma también obliga a establecer un sistema de reclamaciones. ¿Cómo es el sistema de reclamaciones? Si a mí alguien me retira contenidos porque dice que estoy infringiendo normas de derecho de autor, yo puedo reclamar a Google. Y en segunda instancia, ya no hay un mecanismo automatizado que revisa mi reclamación. La ley dice que tiene que haber un sistema de reclamación humana. Es la primera vez que una norma exige que haya un humano tomando decisiones. Expresamente. Cuando antes lo dábamos por hecho, entonces la norma lo tiene que incluir expresamente. A mí me parece muy bien. De hecho, soy muy partidaria de que haya revisiones humanas en muchísimos casos, en los que la inteligencia artificial es muy buen primer filtro, por supuesto lo necesitamos y es muy útil, pero en cuestiones de propiedad intelectual, los propios trabajadores de YouTube te cuentan que es que su content ID con lo que le pide ahora la normativa es ridícula. Es que es imposible. Van a retirar por defecto, antes del problema yo retiro la porra. Ya pasaba con los foros de Internet. Cuando el Supremo resolvió la responsabilidad que tenía un forero respecto a los contenidos de terceros, venían a los abogados y decían oye, ¿qué hago? ¿Qué han puesto de esto? Borra, borra, borra. No, la libertad de expresión, a la mierda la libertad de expresión. Tú borra porque la sanción es parda. Es que no te deja otra la estupidez de la ley. Aquí está. Ah, bueno. Tú y terminamos. Muchas gracias por la conferencia, Ofelia. Fue muy interesante. Gracias. ¿Cuál es la regulación actual sobre la minería de criptomonedas? Muchas gracias. Está previsto, está prevista la regulación, está la directiva europea en los sistemas de pagos, ya se empieza a hablar sobre qué ocurre con la regulación de las criptomonedas y la minería, pero es que es más un problema técnico casi que legal. Porque ahora mismo se están enfrentando a la utilización de ordenadores, que ahí es donde vienen las grandes estafas, la gente busca responsabilidad por eso, por la utilización de terceros para la minería de datos, ahora mismo son los que más se están basando. Pero en realidad las criptomonedas, creo que lo único que preocupa a los gobiernos de verdad, de verdad, de verdad, es el tema fiscal. Porque es imparable. Es imparable, yo creo que el tema de las criptomonedas es algo que van a tener que asumir, porque no les da la gana, y tener que imponer alguna forma de frenar primero el avance de la criptomoneda como moneda de curso legal, no oficial, digo legal porque al fin y al cabo tampoco está prohibido. ¿De acuerdo? Y en principio, ya te digo, la principal preocupación es la fiscalidad. Y las estafas por el tema de la utilización de ordenadores ajenos para la minería. Vale, mi pregunta está relacionada con lo que ha dicho mi compañero y es sobre todo con la regularización de los robots que has dicho. Entonces, mi duda es, ¿dónde está el límite de considerar qué es un robot y qué no es? Porque un coche también sirve para la productividad de una empresa, un ordenador, incluso un bolígrafo, mejora la productividad. Entonces, ¿qué es lo que se considera que es un robot o no? ¿Y cómo es que va a tributar? Porque es que no entiendo que un robot pueda ganar dinero y tenga que pagar unos impuestos. Si tú utilizas un robot como un empleado que pone cafés en una cafetería, perfectamente se puede considerar un empleado. Obviamente, no con la misma legislación laboral que tenemos ahora. No se va a aplicar lo mismo. Pero, al fin y al cabo, los hechos en sí mismo, me da igual que sea una máquina que un señor, porque los hechos son el prestar un servicio de cafetería a un cliente. ¿Eso está regulado para una persona? Si va a haber un robot que lo está haciendo, realmente, si tú te fijas en el supuesto de hecho, es exactamente el mismo. Con lo cual, por eso se plantea que generen IRPF. Se está hablando de fiscalidad, es dinero. No se está hablando de derechos laborales, de derecho al descanso, de paja de paternidad a maternidad, etc. Con lo cual, eso, en mi opinión, sí que tiene sentido, pero, claro, hay que regularlo correctamente, porque no son seres humanos. Y luego, aparte está el que se considera un robot. Pues, lo que decíamos antes de la personificación. Un robot no es una persona, es una máquina que presta los servicios que prestaba hasta ahora un ser humano, por ejemplo. En la conducción automática, era un conductor humano. Ahora es una conducción automática. La responsabilidad, los hechos, otra vez, son los mismos. La responsabilidad es la misma, pero ¿a quién se la aplico? Porque ya no hay humano. Ese señor no puede ser un sujeto culpable, porque subjetivamente no tiene culpa de nada, no ha hecho nada. Sería una culpa, lo que llamamos culpa objetiva. ¿Y quién responde? Pues, dependiendo de cómo se produzcan los hechos y la implicación de cada uno de los agentes que participan en la fabricación y programación. Y como decía antes, el problema es cuando aprenden el comportamiento. El programador no programó para matar, el fabricante no fabricó para matar. Y los hechos eran una causa fortuita completamente, imprevisible. Es ahí también el legislador, pero la normativa que existe ahora se puede aplicar a todos esos hechos, porque antes los hacían humanos. O sea, realmente, antes de participar humano en ese tipo de hechos, con lo cual muchas cosas no van a cambiar. Se te podrían aplicar de forma analógica, como digo. Pero bueno, también hay mucho que ver por delante y todavía, ahora parece que el blockchain lo va a solucionar todo. No me he acordado, si no lo habría traído, tengo una sudadera que pone, está el personaje de color de Pulp Fiction, así con el arma diciendo, no me acuerdo cómo se llama, diciendo, say blockchain one more time, porque estoy de blockchain hasta aquí. Oyes hablar a un notario de testamento digital y resulta que todo, y smart contract, y el notario te explica lo mismo, pero sin blockchain. Y se puede aplicar hoy. Pero es que ahora blockchain es, uff, nos va a salvar la vida de todos. Tampoco es tan necesario, cómodo sí, pero tampoco hay por qué aplicarlo a todo. Ya existen normas sobre eso. No has terminado. Muchísimas gracias. Sí. Aplausos. 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 Gracias.